San el Redo nació en Hexham, Inglaterra, pero a temprana edad conoció a David, el hijo menor de Santa Margarita, quien poco después fue rey de Escocia, en cuya corte aparentemente actuó por algunos años como un tipo de paje o acompañante para el joven príncipe Enrique. El rey David admiraba al pío joven inglés, le promovió a su hogar y deseaba serle obispo, pero el Redo decidió convertirse en monje cisterciense en la recientemente fundada abadía de Revolves en Yorkshire. Pronto fue nombrado maestro de novicios y por mucho tiempo fue recordado por su extraordinaria paciencia y ternura hacia aquellos a su cargo. En 1143 se fundó una nueva abadía cisterciense en sus tierras en Revesby, en Lincolnshire. San el Redo fue enviado con doce monjes a tomar posesión de la nueva fundación. Su estadía en Revesby, donde parece haber conocido a San Gilberto de Semperham, no fue larga, pues en 1146 fue elegido abad de Revolves. En este puesto, el santo no solo fue superior de una comunidad de 300 monjes, sino que estuvo a la cabeza de todos los abades cistercienses en Inglaterra. Las causas le eran referidas y con frecuencia tenía que hacer largos viajes para visitar los monasterios de su orden. Un viaje tal le llevó a Escocia, donde se encontró con el rey David por última vez. Y a su regreso a Revolves, poco después le llegó la noticia de la muerte de David, por lo que trazó un bosquejo sobre el personaje del fallecido rey a manera de pésame. Tuvo influencia considerable sobre Enrique II, aunque sufría de una complicación de males muy dolorosos, viajó a Francia para asistir a la reunión general de su orden. Estuvo presente en la abadía de Westminster en la traslación de San Eduardo el Confesor. En 1163 y en vista de este evento, escribió la biografía del santo rey y dio una homilía dedicada a él. Al año siguiente, el redo efectuó una misión a las tribus bárbaras Pictish de Galloway, donde se dice que su jefe se conmovió tan profundamente por sus exhortaciones que se convirtió en monje. A través de sus últimos años, el redo dio extraordinario ejemplo de paciencia heroica al sufrir una serie de enfermedades. Su muerte ocurrió el 12 de enero de 1166. San Elredo dejó una considerable colección de sermones, cuya elocuencia le ha ganado el título de El San Bernardo Inglés. Fue autor de varios tratados ascéticos, de los cuales sobresalen Espejo de Caridad y Tratado de la Amistad Espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!